Una casita de adobe allá en el rancho, cerquita de los barrancos, entre árboles están Las paredes desgastadas por el tiempo, las viejas tejas de barro se comienzan a quebrar Como han pasado de rápido los años, ahí me crié con mis hermanos, junto con mi papá y mi mamá En el campo yo di mis primeros pasos, con guaraches o descalzos, eso a mí me daba igual El reloj pa' levantarme en las mañanas era un gallo que cantaba ya casi para aclarar De bebida un vaso de leche bronca y de almuerzo los mejoles con tortillas del comar La pobreza y la humildad son buena escuela y son el mejor maestro cuando se quiere aprender Cuando el hambre aprieta tienes que buscarle y tienes que batallarle o te quedas sin comer Aquel quien la vida lo ha tenido todo y ha nacido en cuna de oro nunca lo va a comprender El sombrero nunca lo ocupe de adorno y todavía me lo pongo para taparme del sol Tal vez hoy las cosas ya son diferentes y tal vez cambio a mi suerte pero no olvido quién soy Con los pies siempre bien puestos en la tierra, con la mirada de frente a cada paso que doy Hay un dicho conocido que así reza cuando tienes, cuánto pesas, en riqueza y en poder Cuando nada tienes... Cuando nada tienes...